¿Sabe usted a cuánto está el hachís barato que llaman comercial en cualquier plaza frecuentada por camellos de Cartagena? De 2 a 8 euros el gramo. Precio muy competitivo porque da para muchos porros. La marihuana está también a un precio muy razonable, de 3 a 8 euros el gramo si se compra el por mayor. Eso sí, vayan contento. Hay dos tipos de marías, la psicoactiva o conocida como sátiva, que según mis alumnos te partes de risa, y la narcótica o índica que te provoca empanadas mentales. No están mal los precios, hay vicios legales más caros, pero sigamos. Un gramo de cocaína cuesta en la calle unos 60 euros, que suele dar para unas 16 rayas, a razón de 4 por cada cuarto. Es decir, que por menos de 3 euros tiene usted, amable oyente, una raya. Y no se sienta raro, Pocholo o Mario Vaquerizo, un par de ejemplos de estrellas mediáticas sacadas de vaya usted a saber dónde, se pavonean de ser consumidores y meterse la mejor cocaína de Madrid. Claro que quizá lo que desea es frecuentar discotecas. No se preocupe, tiene usted a su disposición, preguntando a algún camarero o portero, drogas de diseño como el cristal, a 60 euros el gramo, solo tiene que ponérselas en la boca y chuparlas, Speed, a unos 15 euros o simples pastillas algo adulteradas, entre 5 y 10 euros cada una. ¿Qué le gusta lo exótico? Sin problema. La calle le pone a su disposición setas alucinógenas mexicanas a 20 euros la ración por persona. Pero eso sí, pídale a su proveedor que se la den en chocolatinas y así evitará ese desagradable sabor a tierra que tienen. Algún asustado padre de familia podrá estar ahora mismo pensando que todo esto es ilegal. Y efectivamente lo es. Pero no por ello va a tardar usted ni su hijo menos en conseguirlo que en pedir un gin tonic en su bar preferido. La columna de José Luis Domínguez 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 Gracias.